¿Sos vosotros? ¡Ale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dio bueno! A ver, no vengo. A ver, no es... ¡Ale, dale, dale! A ver, no tiene nosotros, chico, un pedazo de salchicha, de salchicha de campo frío. Ya lo dijo mi novia, ten cuidado con esa punta, esa punta, parito, la secuó ya. Ya lo dijo mi novia, ten cuidado con ese pito, ese pito, ese pito en París y en Neucaritón. ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Bravo! ¡Bravo!